Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con el comisario inspector Ramallo. Se ha acercado aquí nuestro móvil por un asalto que ocurrió la noche de anoche en barrio Las Flores 2. En referencia, sabemos que hay varios detenidos en distintos operativos que la policía de la provincia de Córdoba está realizando en distintos barrios de la ciudad. Hablábamos recién con el comisario inspector que se ha ampliado mucho la ciudad de Córdoba y por allí se está haciendo complejo, se está haciendo por allí lo que se puede en palabras más comunes. Es muy grande el crecimiento de la ciudad de Córdoba, por lo cual conlleva también mucho trabajo y mucha inteligencia comisario inspector, de tratar de cubrir todas las zonas en esta ciudad que creció tanto. Sí, en el plano operativo prevencional que diagramamos nosotros de policía de la provincia, vamos designando móviles con cuadrantes a sector de patrullas. En el caso particular este, el móvil que tenía ese cuadrante de patrullas que va por la calle Pedro de Chagua al 4200 y observa que desde una vivienda en planta alta se van arrojando dos jóvenes hacia la calle con elementos que traen en su ropa, en su poder, digamos. Se inicia una persecución y se logra la aprehensión de uno y se recuperan elementos electrodomésticos como un centro vecinal, perdón, un centro musical, elementos de computación, elementos telefónicos. Bueno, el otro logra darse la fuga en una moto, se inició una persecución también con los móviles que estaban en ese momento patrullando, no se logra la aprehensión de este segundo sujeto y al regresar ahí al domicilio se constata de que estos sujetos habían violentado la puerta de ingreso al departamento. ¿No había nadie en el departamento? No, en ese momento el joven que posterior, siendo el dueño del departamento, no hace mención de que había ido hacia zona centro y cuando regresa se encuentra con que estaba el departamento, bueno, ya estaba el personal policial y el departamento violentado en su puerta principal. ¿El detenido tiene antecedentes? Es un sujeto mayor de edad con antecedentes, penales, de todo tipo. Comisario, no puedo dejar de preguntarle, hay conocimiento público de que, inclusive lo hemos detallado en varios medios de comunicación en Córdoba, que hay algún tipo de temores por robos pirañas en Nueva Córdoba. Tengo que preguntarle porque sé que corresponde a su zona ser el director de la zona sur de la policía de la provincia de Córdoba. Sí, yo también escuché su reportaje y tengo que decirle que en lo que va del año no tenemos registrado ninguna denuncia del tipo que hacían mención las personas que estaban recientemente reporteadas. De todo modo, nosotros tenemos dispositivos entalados en Nueva Córdoba durante todo el día, las 24 horas, y especialmente en horas de la noche cuando los jóvenes salen a disfrutar de la noche en bolsas bailables, bares que tenemos en los fines de semana, y no tenemos registrado. Por eso los hinto yo, si algún damnificado hoy no ha hecho la denuncia, por favor que la realice, porque nosotros nos ayuda de esa forma a hacer el plan operativo prevencional que surge a raíz del mapa delicto al que marca la denuncia. No obstante eso, mantenemos reuniones con los vecinos, que también en esas ocasiones mantenemos o tomamos conocimiento de algún hecho no denunciado que nos ayuda a identificar la modelidad delictiva, en qué horario lo realicen el hecho, y en base a eso vamos planificando nuestro servicio también. Comisario Impacto, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, muy bien, gracias Carolina. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego.